Soñaba yo que en una noche oscura mientras feliz dormía en brazos de otro amante te entregabas y de mi lado oías por vengar tu traición seguí tus huellas y juré que por mi honor te mataría cruzaba los caminos solitarios cargados de tinieblas mis carnes destrozaban los abrojos doblabanse mis piernas pero al fin te encontrarás y Dios lo quiso que allí justicia hicieras Música Soñaba yo que en medio de tu pecho mi piel puñal hundía que la caliente sangre de tus venas la mancha redimía mas cuando al despertarme tus dulces besos y que fue tan solo un sueño día mía Música 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 Música